¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Por acá ya estamos a... 2 de marzo. Sí, 2 de marzo. Y como pueden darse cuenta, no estoy en mi casa. Estamos aquí en Las Vegas. Y ya llevamos dos noches. Llegamos el jueves en la noche, entonces por eso digo que dos noches. Y hoy es sábado. Sí, hoy es sábado. Y había empezado según yo el vlog desde el jueves en la noche. ¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Pero no les seguí, no lo continué. Y luego el viernes también según yo iba a grabarles. Les grabé cuando fuimos a comer mariscos. Sí, sí está rojo de aquí, ¿no? No, toméselo aquí el primero. Mándale el segundo, masticálo en el rojo. No, no, no. 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 Y luego de allí ya no le seguí grabando nada. Nos fuimos al club anoche. Nos fuimos al club anoche. ¡Suscríbete al canal! Nos divertimos un montón Y siento yo que no hemos tomado mucho Llegamos aquí como a las 5 de la mañana Si no me equivoco Y luego nos quedamos dormidos todos en el carro El club está aquí a 8 minutos Pero nos quedamos dormidos Y van a creer que yo sentí que nos tardamos mucho para llegar a la casa Y dice mi esposo que él andaba buscando para comer Porque ya le andaba del hambre Y andaba en 3 Jack Y le digo no hombre nos diste toda una voltezota Le digo porque siento que tardamos mucho para llegar aquí al hotel Pero bueno hoy ya es sábado Y dije ahora si les voy a empezar el día Les voy a grabar Para que anden aquí con nosotros un ratito Y si espero y les guste Yo sé que muchas veces cuando andamos viajando aquí como en Las Vegas O cuando andamos como en ambiente tipo solteros O sea sin niños, solteros de niños Como que no les gusta mucho Yo sé que mis vlogs son un poquito más familiar Voy a tratar de no enseñarles mucho Que andemos tomando Creo que la verdad ni siquiera vamos a tomar así mucho Porque no hemos tomado así Que digan no, no más fueron a tomar No, nos hemos estado divirtiendo bien Como les platico Pero espero y les guste Y pues vamos a pasar aquí el día en Las Vegas Y me las voy a traer conmigo Y ya, es todo Mi esposo se acaba de levantar Ahorita él se está bañando Yo de voladita me bañé Y me alisté mi pelo Y me alisté yo Y dije no, ya estoy lista Para que no me anden esperando allí Que digan Oh, esto se tarda bien harto Ya ando lista Andamos aquí con mi primo Y su esposa Y mi prima Que es hermana de mi primo Sí, 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 dije bien Y su esposo de ella Estamos, andamos aquí seis Y dejamos a los niños en la casa La verdad me daba mucha tristeza Y muchos nervios dejar a Axel Porque pues está chiquito Y es bien chillón, oigan Entonces me daban muchos nervios Pero mi cuñada dice Que está bien Que no ha andado muy latoso Y pues como que me alivia un poquito Pero sí le estamos marcando Todos los días Y para ver cómo andan Y a ver si así Deja el pecho Porque van a ser Tres noches Sí, van a ser tres noches Las que Tres noches Y luego el viernes Sábado Y tres días De que ya no va a tomar Nada de pecho A ver si se lo puedo quitar A ver si ya no le doy Cuando regrese para atrás ¿Verdad? Porque ahorita estoy como Pensándola mucho Digo que Y si ya no le doy Y si ya se lo quito Por completo Porque como les había comentado Ya se lo quiero quitar Pero no se hagan Entonces ahorita que regresemos Pues a ver qué Por lo mientras Voy a Voy a ver qué hay aquí En el teléfono Voy a esperar a mi esposo Y voy a esperar a todos Que se alisten Yo ya ando lista Vamos en búsqueda De una coca En lo que bajan todos ¿Verdad? Este es el outfit De hoy Nunca les enseño Pero ando bien Sempo Dicen que está Vientoso afuera ¿Verdad? ¿Andas crudo? Se te mira la cara Así como Esponjadita Estoy hinchando A ver Mira ahí va ya Les digo que nos saquemos Una foto Antes de salir Y luego cuando regresemos En la noche A ver si nos acordamos De sacarnos la foto Ya se Es lo que les digo Que tengo Desde que llegamos Empezando Y no les sigo El vlog Ni nada Entonces ya mejor No les grabé nada Y ahorita dije No, ahorita sí va a empezar Bien el día ¿Verdad? Vamos a ir a comer Queremos desayuno ¿Verdad? Almuerzo Un huevito Sí Un huevito con chorizo Llegamos Estamos almuerzo A la roca Ahí está la roca ¿Es que se está bueno aquí? Sí Sí ¿Te puedo dar a probar? ¿No? ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Es que es algo para comer chicas? Venimos a comer aquí Este restaurante Porque está bien romántico Hasta nos apagaron la luz No sé qué No sé por qué Se está yendo la luz Ya es la segunda vez Pero ya no salió la comida No nos dan nada cubierto Y lo que toma mami ¿Qué qué? Yo pedí un chorizo esquiler Es bien harto ¿Verdad que sí se mira bien? Chiquita Pero sí es bien Está grande ¿Verdad que sí? Y sí me lo va a caber Vas a ver Mi prima pidió Ahí está mi prima Un tricolor Chilaquiles ¿O cómo era? Sí, ¿no? Sí, con los chilaquiles Ahí está su esposo ¿Por qué? Para mí, por favor ¿Para mí? ¡Muy bien! ¿Tengo dos pancakes? Sí, sí ¿Tú piso? ¿Tú piso? ¿Tú piso? Sí, yo les traigo Sí, y más café, por favor ¡Más café, por favor! ¡Hey, everybody! ¡We got another birthday! ¡Más café, por favor! 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 Ya es mucho más tarde, ya pasaron como unas, ya pasaron como tres horas y yo ni les había sacado de la cámara, pero ahorita estamos aquí en un hotel y nomás estamos caminando y ahorita van a hacer aquí un show atrás de mí, lo vamos a ver y yo luego de aquí a ver qué hacemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 As nearly lost, we opened our eyes to her tears, our ears to her moans. And rather than burn our only home down around us, unfurled once more, and as as long as we've always had before, and multiplied. Like, we're going to start to go. We're here to just get too hard to go. We're doing a good job. We're doing a good job. Who's looking at this? Are you doing a good job? What are you doing? Who's looking at this? You look at this. He looks beautiful on the outside. Would you look very beautiful out of the outside? True, do you think? Do you think it's funny? We're talking. I'm sweaty. What? We're talking to you. We're talking about that. Gracias por ver el video. 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 ¿El qué? Este... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ya estamos aquí en la casita Ya dejamos a todos Mi esposo ya viene bien listo Para ir a dormir, ¿sabes que sí? Yo también, pero vamos a llegar A levantar a los niños O sea, para que se vayan a la escuela A listarlos y mandarlos Y... Ya A verlos, ¿verdad? No se me hizo No se me hizo nada A pesar del vuelo de venida Porque sin niños Se queda uno ahí bien dormido Bien a gusto Y pues no andas pensando en nada más que en ti Y luego como nos tocó asiento separado A todos pues Ni siquiera venía platicando con mi esposo Ni nada, nos quedamos todos bien dormidos Bueno, yo sí, ¿verdad? Ellos dicen que no se durmieron Y yo digo que a mí lo bueno Que me tocó asiento de ventana A todos ellos les tocó asiento en medio Pero bueno, gracias a Dios Ya fuimos y venimos Y ya Espero y les haya gustado Yo no les grabé mucho Porque la verdad que Les digo que se me olvidaba Y luego en veces como que la andaba pasando chida Y dije Nah, no les grabo Ya luego ¿Verdad? Y ya Pero bueno amigas Ya llegamos a la casita Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros No olviden regalarnos un like si les gustó el video Dejarme su comentario ahí abajito Suscribíse obviamente si el contenido es de su agrado Y nos vemos en el siguiente vlog Cuídense mucho Portense bien Si se portan mal Ya saben Me invitan Adiós Por cierto me traje este suéter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!